Dick me lleva a una cancha de tenis y dibuja unas líneas del mismo tamaño de la cocina. El fregadero a la derecha y el extractor a la izquierda. Zona de empaquetado. Acompañantes. Aquí irán las hamburguesas. Perfecto. Y aquí estará la rampa. Podríamos mover esos. Ok. Batiduras múltiples. Ok. Llevamos a todo el equipo y los hicimos trabajar como si hubiera hamburguesas y papas. Bien, Steve. Debes anticipar eso. Tienes que mantener la bandeja, ¿ok? Ok. Y Dick estaba corriendo con una vara y les decían dónde deberían estar. Para aquí. Lo hacían una y otra vez sin parar. Lo coreografiaban como si fuera un ballet de hamburguesas. Todos deténgase. Basta. Vamos, de nuevo. Todos salgan de aquí. ¿Ven todo el espacio que hay ahora? Empiecen. Muy bien. Vamos, chicos. Esta estación es muy ajustada. Esperen. Aún creo que puede mejorar. ¿Y quieres cambiar? Cambiaré todo. De vuelta a la izquierda, por favor. Hola.